Hola amigos, aquí Artas3D retransmitiendo. Estamos en un nuevo episodio de Dark Showland. Como recordáis en el capítulo anterior, empezamos ya a terminar nuestros sembrados y demás. Buscamos una solución a que el agua se nos congelara con las antorchas y teníamos pendiente el llenar los cubitos con agua y terminar de rellenar los espacios para el agua y demás. Así que bueno, dije yo que habíamos encontrado la solución, pero como veis parece ser que por aquí se ha congelado. Voy a poner alguna andorcha más, por aquí. No, vale, solo esta parte de aquí. Por lo que veo el resto está bien. Bueno, pues vamos a bajar a poner más agua. ¡Oh, oh, oh! Un lobo, un lobo por ahí. Bueno, tengo espada de hierro. Es un lobo, no un hombre lobo. ¿Vale? Vamos a bajar. Vale. Vale, los sembrados siguen creciendo perfectamente. Y, 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 y. Vale, se va, se va. Y bueno, tenemos pendiente también abrir los regalitos a ver que nos encontramos por ahí. Vale, voy a hacer una cosa. Tengo tierra, tengo tierra. Vale. Tengo tierra, tengo tierra. Así que voy a quitar esto de aquí, lo voy a poner aquí, voy a quitar esto de aquí. Lo voy a poner aquí. Vamos a poner otros chistas que estaban por aquí. Bueno. Tira pa' allá. Vale, ya me quedo con la opción que siempre pasa cuando estoy grabando. Bueno, pues seguimos. Uf, se ha congelado todo. Se ha congelado todo, todo, todito, todo. Vale, pero solo pasa en este. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Voy a quitar este, voy a quitar este, voy a quitar este, voy a poner más tierra. No, tanto no. Y voy a poner más antorchas, porque es justo donde, vale. Ahí, esto por aquí, esto por aquí. Vale. Y bueno, la verdad es que se está congelando todo. O sea, pasa por aquí. Voy a poner más agua, vale, para, para llenar hasta, hasta arriba de agua. Pero, me falta un cubo, ah, están todos aquí. Vale. Pero como veis se está congelando todo, así que, bueno, pues, la solución será quitar el Windecraft y demás. Y bueno, lo voy a dejar así con las antorchas, porque queda asturo. Me gusta como queda. Y nada, voy a coger un poquito más de agua. Vale, tenemos este cubito por aquí. Lo llenamos. Y tenemos este cubito por aquí. Lo llenamos, vale. Y lo llenamos. Bien. Perfecto. Y el otro, pues, está por aquí. Vale, se ha ido a parar aquí dentro. Vale, tenemos semillitas para sembrar. Y esto por aquí, porque esta la sembraremos ahora. Vale. Perfecto. Continuamos. Bueno, pues, iremos a buscar también algún zombie más, porque como recordáis, ayer al matarlos con la espada de zombies, pues, no nos tropeaban carne podrida, nos daban otra serie de cosas y demás. Y cuando probé, cuando probé con, vale. Cuando probé con la espada de oro, se sigue congelando, pero bueno, sembrados siguen creciendo, que es lo que importa, así que nada. Vamos a sembrar por aquí. Vale, vale. Eso es. Eso es. Y eso es. Entonces, ahora por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Y de momento yo creo que no tengo más semillas. No. Vale, bueno, pues, de momento está bien. Vida a ver si me encuentro algún zombie más. Tengo un... No tengo espada de oro. Bueno, con la espada de oro... Ah, tengo la espada de diamante. Vale. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Vale, va a ser poco los... Necesito más agua. Vale. Pero bueno, como veis ahí se ha quedado un trozo de tierra colgando. Bueno, pues vamos a ver si nos encontramos con algún zombie. Y le damos un poquito de caña. Ah, bueno, tenemos pendiente de abrir estos regalos. Pues mira, ya que han venido los reyes magos... Me parece a mí que, bueno... El regalo estaba así. Bueno, me tengo una cabeza de calabaza. Vale. Carbón. Anda, carbón. Qué suerte. Barritas de slime... De blaze que nos van a venir muy bien. Vale. Para mucho. Una pala de... Vale. Bueno, bueno, bueno. Y un pico, vale. Vamos a repasar lo que nos ha tocado. Mira, una palita de diamante. Vale. Carbón. Una barrita de blaze. Una barra de diamante de blaze que nos va a venir bastante bien. Y una calabaza. Vale. Que como veis, pues me puede poner en la cabeza. Vale. Perfect. Y a eso no me pone una explosión. Espero... Ha sido un creeper que ha venido a tocarme las narices y casi me revienta todo. Como sabéis, pues es que no pueden estar sin hacer daño. Son muy, muy dañinos. A quién me recordarán. Vale. Veo arañas por ahí, pero yo no quiero zombies. Quiero zombies. Tengo hambre de zombies. 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 Antes de nada llevo comida. Llevo una manzanadera, pero llevo muy poca comida. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Pues que me voy a por comida. Que me voy a por comida y aparte que voy a necesitar bastante comida. También por eso he hecho los sembrados. Vale, vale. Bueno, tengo un grosor. Vale. Bueno, aquí tengo carne podrida. Vale. La voy a dejar haciendo. No me acuerdo si... Ah, en este horno. Vale. Chuletitas, chuletitas. Y por aquí... Nada. Vale. Lo que voy a ver es cuánta carne... Vale. No, nada, nada. Nada de carne podría por aquí. Nada de carne podría por aquí. Vale. Seguimos. Ahí tengo un pescadito. Pescado, 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 pescado. Pescadito. Vale, vale. Bien. Vale. Y... Clamentos de suelo los tengo abajo también. Vale. Y tendremos que hacer los lazos para ir a buscar... Sí, porque ando fatal de comida, ¿eh? Así que ando muy, muy escaso. Vamos a meter al horno el pescadito. Esto por aquí. Pescadito al horno. Muy bien. Vale. Pues vamos a... Abrimos la puerta y vamos a darle leña al moños este. Antes de nada, ¿dónde? Deja la espada de diamante. Aquí. Eso. Eso es. Eso es. Perfecto. Vale. Este le voy a matar con las pesas. Con la espada esta. Y los... Lo que son los... Bueno, ya se está haciendo de día. No me lo puedo creer. No me va a cundir casi nada. Me he sentido. Pero bueno, podemos ir a buscar animalitos. Y podríamos empezar a hacer... A construir la... Mira, mira, mira. Zombies. Zombies. Con lo cual voy a cambiar la espada. Vale. Por lo menos vamos a sacarle un poquito de provecho a... Vale. Porque ya sabéis que necesitamos muchos... Bueno, no me lo puedo creer. Vale. ¿Me ha dropeado carne de zombie? O sea, Karen podría. ¿No? No, no, no. Bueno. Hay por allí parece que hay alguno en llamas. O sea, que no va a ser la espada. Si no va a ser que de... Vale. Este sí. Mira, por aquí hay más. Por aquí. Esta es la de los zombies. Esta es la de los zombies. Vale. Carne zombie. No hay más. No hay más. No hay más. Quiero 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 más. Bueno. Pues mira. Aprovechando que... Podría haber hecho el lacito y... Con... Que salen... Como sabéis. Con las bolitas de slime y... A ver, déjame pasar a coger mi comida chato. Eso es. Bien. Perfecto. Con las bolitas de slime y el... Y el hilo de araña. ¿Vale? Que vamos a ir a... Vamos a ir a... A craftearlo seguramente. Así me puedo llevar algún cerrito para allá. Pero primero vamos a construir lo que sería la... La granja. La... La residencia de los animales. Y bueno. Hay más cosas también que me gustaría ir preparando. Pero poco a poco. Porque ya sabéis que... Pues que cada capítulo intento avanzar lo máximo posible. Y demás. Y... Y... Hago lo que puedo. Hay muchas cosas que quiero hacer. Y las iré construyendo poco a poco. Vale. Hemos empezado por los sembrados y demás. Y nada. En el siguiente episodio. Pues ya como os he dicho. Tendré que... Voy a coger más. A ver si me aparecen más semillas. Tendré que quitar el Windercraft. ¿Vale? Muy a empezar. Porque hay muchas cosas que me gustaría haber hecho. Pero... Pero es que se me congela todo el agua y no... Y no. No puede ser. No puede ser. No puede ser. El agua tiene que estar bien. ¿Vale? Y... Y aún así. Pues me imagino yo que así habrá bio más en los que... En los que aparezcan y hay vida y demás. Pero aquí necesito un poco que el agua esté... Bueno. Que me están creciendo los sembrados. ¿Vale? Perfecto. ¿Vale? ¿Veis? Tengo que estar constantemente rompiendo y eso tampoco es. Bueno. Vamos a... Vamos a poner aquí... Más antorches. Bueno, sí. ¿Vale? Tenía tierra por aquí. Si no recuerdo mal. Esto por aquí. Esto por aquí. ¿Vale? ¿Vale? Esto por aquí. Esto por aquí. Antorchitas. ¿Vale? Y por aquí igual. O sea... Ya sé que están los sembrados a punto de... Pero es que quiero asegurarme porque... Me gustaría poder... Seguir usando este mod sin tener que... Sin tener que quitar. Así que bueno. Vamos a rodear todo de antorchas. Porque esas semillas se pueden recuperar fácilmente. ¿Vale? Esto por aquí. Esto por aquí. Y... Esto por aquí. Esto por aquí. ¿Vale? No sé si será una buena solución. Pero bueno. Es la que se me ha ocurrido. Y... No. Así que bueno. Vamos a... Vamos a recuperar ahora las semillas que hemos... ¿Vale? Semillitas, semillitas. ¿Dónde estáis? Aquí. Perfecto. Vale. Tengo más carnecita. Semillas, semillas. Aquí. Aquí. A ver. Eso es. Eso es. Eso es. Y eso es. Bien. Y eso es. Y eso es. Se sigue congelando. Así que bueno. Pues la solución será quitar el... El winter. Y ya está chicos. Lo he intentado. Yo siempre intento las cosas hasta el último momento. Busco todas las soluciones posibles. Pero... Como veis. Pues no ha habido manera. Y es una tontería. Que tiene que estar... No quedan más semillas. Pues si no más. Pues tener que estar cada puente rompiendo el hielo. Para... Para que puedan crecer virus. Aunque están creciendo y demás. Pero bueno. Para que esto esté bien relleno de agua. Muy bien. Y entonces. Bueno. Lo que os estaba diciendo. Tengo tierra. Tengo roca dentro. Y me gustaría hacer... Pues una salita para los animales. Un ratillo como este. Vale. Que iremos agrandando. Y se me ocurre. Se me ocurre. Vale. Bien traído por piedra. Tengo aquí... Bueno. Tengo aquí un extracto de piedra. Vamos a empezar a ver de aquí. Vale. Tengo más tierra. Bien. Vale. Bueno. Me voy a poner el casco. Eso es. Muy bien. Y... 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 Vale. Y... A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Hacia dónde podría hacer yo? ¿Hacia dónde podría hacer yo? Las... Bueno. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Porque a lo mejor lo que podría hacer es sacarla desde aquí. No, pero lo suyo es que salga desde aquí. Y aquí lo que voy a hacer es poner unas barandillas para que no traspase ningún bicharraco. ¿Vale? Y aquí igual. Vale. ¿Vale? Vale. Pues mirad. Desde aquí. Yo creo que voy a empezar a construir desde aquí. ¿Vale? Voy a hacer otra... ¿Vale? ¿Vale? Desde aquí en adelante. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Hacemos shifting. Y... ¿Vale? Vamos a hacer... Vale. Vamos a ir desde aquí... Hacia aquí. ¿Vale? Esto por aquí. Vale. Me apetece que esté así encima del... Del laguit y demás. Vale. Vale. Y aquí será pues donde traigamos los animales y demás. Voy a hacerle el lacito. ¿Vale? Seguramente le haré en este capítulo y demás. Vale. Hasta aquí. Vale. Un poquito más. Encima del agua. Que quede chulo. Vale. Porque quiero hacer más salitas que ya... No voy a desvelar el porqué. No voy a hacer spoiler. ¿Vale? Porque es una sorpresa. Vale. 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 Hasta ahí. Vale. Y ahora. Bien. Vale. Pues ahora vamos a coger... Vamos a coger... Vamos a empezar por la tierra. Y lo mismo. Shift. Y bueno. Voy a ir construyendo hasta que se empiece a hacer de noche. ¿Vale? Porque ya sabéis que quiero ir a por la carne de zombie. Para poder empezar a hacer la parte que nos falta. Porque ya una parte la tenemos hecha del pico. ¿Vale? Pero quiero... Quiero empezar a hacer otra... Vale. Esto va a tener que ser bastante grande. ¿Por qué? Para que pueda albergar bastantes animales. O sea, hay de todo tipo. Tanto ovejas, como cerditos, como vaquitas y demás. Así que... Bueno. Por aquí... No estoy contando los cuadros. Pero bueno. Más o menos. Ahora a la vuelta los contaré. Vale. Hasta aquí. Hasta aquí. Esta sí que la voy a vallar bien. Porque aquí se te... No sé qué. Si me meto algún hombre lobo. ¿Vale? Y me la líe. Vale. Más, más, más. Mirad que chulo eso. Como mola que los... Como se ha hecho el Jail de más. Pero ya os digo. En el próximo episodio vais a encontrar que quitar Wintercraft. Si entiendenlo mucho. Vale. Vamos a matar los cuadros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve. Vale. O sea, dieciocho. Dieciocho o dieciocho. Dieciocho. Tienen que ser impares. Bueno, no pares. En este caso son impares. O sea, que hay otros dieciocho desde aquí. Vale. Eso es. Vamos ahí, hacia atrás. Vale. Ahí. 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 Eso es. La verdad es que no los estoy contando otra vez, pero bueno. Creo que llevo cinco o seis. Bueno, ahora lo miraré. Antes de seguir. Voy a mirarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Nueve. Vale. Me quedan otros nueve. Perfecto. Uy. Eso. Ah. Eso es un dragón de cómodo. Debería ir a matar a alguno. Para poder que me dropee el... Oh, mierda. Me cae. Bueno, pues ya que estoy aquí abajo. Voy a aprovechar y... Vale. Tengo comida. Tengo comida. Tengo comida. Sí. Vale. Comemos. Antes de nada. Comemos. Y voy a por el dragón de cómodo porque es el que nos va a dropear la... Uh. Aquí con el hielo es muy mal. Vale. El que nos va a dropear el... Pues la... La piel. Tocitos. Mira, hay bastantes por aquí. Así que... Hay que tener cuidado porque te envenenan. Son bastante venenosos. Vale. Oh. Vale. ¿Veis? Esto es lo que... Madre mía, madre mía. Vale. Ahí tengo otro. Vale. Bueno. Ahora se me pasará. Vale. 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 Madre mía. No le estoy... No le estoy dando. Vale. Ahora sí. Vale. Ahora sí. Bueno. Nos ha dado un huevo. Y seguramente hagamos una salita también para... Esto se lo voy a adelantar. Vale. Para... Uf. Muero, muero, eh. Muero, muero. Menos mal. Para tener dragones de cómodo y que... Y poder hacer... Se pueden hacer un montón de cositas con su... Con su piel. Y demás. Pues todas las partes de la armadura y demás. Bueno. Ya no me acuerdo cuánta... Voy a coger un poquito más de... Ah, tengo tierra. Así que vamos a continuar... Vamos a continuar construyendo... Y así vemos cómo van los sembrados también. Vale. He tenido unos caloncitos por aquí. Bueno. Cuando ha saltado el creeper... Cuando ha pasado el creeper, pues no lo habrá reventado. Así que bueno. Ah, no. Es que lo he agrandado yo. No me acordaba. Vale. Vale. Bueno. Los sembrados no van mal. No van mal. Se sigue congelando el agua. Pero bueno. Como lo vamos... En el siguiente episodio vamos a quitar el... El wintercraft, pues el agua volverá a su normalidad. Y solo ahora nieve, pues el obvio más que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Hacemos shift. 10. Nos quedan 9 más. Vale. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Se está haciendo noche ya. Bien. Y 18. Vale. Perfecto. Perfecto. Y ahora, pues tendremos que ir hacia adelante. Shift. Vale. Voy a bajar. Vale. Voy a poner estas que me quedan y voy a bajar porque... 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Yo creo que voy a poner hasta 20. 11. 12. Voy a poner hasta 20. 14. 15. 16. Aquí veo otra mina por lo que... Aquí debajo. Que también tendremos que venir. 17. 18. Tengo que comer porque si no... Muero, eh. Y 20. Vale. Hasta aquí. Uy. Mira que tengo zombies. Así que comemos. Comemos. Y vamos a bajar a repartir esto. Pero ya. Dignity. ¿Dónde estás? No me la voy a jugar. No me la voy a jugar. Vale. Encima no tengo agua. Es que me la jugaría. Pero... ¿Y si muero? Vale. Me la voy a jugar. Vale. Perfecto. ¡Oh! Me la he jugado demasiado. Así que... Tengo que regenerar vida lo primero. Vale. 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 Venga. Suelta la carnecita. Bien. Suelta la carne podrida. Muy bien. Vale. Ahí hay más. Tengo que regenerarme. Vale. Porque... No me quiero jugar. Que me maten. Y otra vez y perder todas las cosas. Vale. Eso. Me sigue dropeando carne podrida. Perfecto. Venga. Vamos a buscar más por aquí. Que parece que se han animado a aparecer por esta zona. Y bueno. Pues nada. Eran solo esos dos. Uy. Aquí tengo jabalís. Ahí hay un hombre lobo. Vale. Vamos a seguir buscando zombies. Que es lo que nos... Ahora mismo lo que nos... Lo que tenemos que hacer. Vale. Arañita. Arañita. Vas a pillar. Ya has pillado. Vale. Hay que hacer también los lazos. Vale. Ahora os enseñaré cómo se hacen. Vale. Más zombies por aquí. Perfecto. 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 Tengo que comer. Tengo que comer. Vale. Oh. Un slime. Hombre lobo. Madre mía. Qué pillada. Qué pillada. Qué pillada. Venga. Vale. Más carne podrida. Bien. Bien. Creo que lo tengo todo. Vale. Si es de carne podrida. Oh. Vale. Vale. Un Lost Soul. No me la quiero jugar con los hombres lobo. Comemos. Tengo más comida. Tengo una manzana de oro primero. Una carne podrida. Pues yo creo que voy a empezar a... Vamos a empezar a craftear ya algunas cositas. ¿Vale? Y tengo que poner más comida a hacer. Vale. Yo creo que hay cositas que ya se pueden... A ver. Aquí. ¿Vale? Este pescadito. Me lo voy a comer. ¿Vale? ¿Vale? No. Pues no. Debe ser que pescado cocinado no se come. ¿Vale? Vamos a ver. Esto por aquí. Mira. Vale. Vamos a coger la carne podrida. ¿Vale? Vamos a coger esto. Y yo creo que es con 9 con el que se hace el... Si no recuerdo mal. Pues ya lo he hecho varias veces. ¿Vale? No. No hay. A ver. Mira aquí. Chiquitín. Eso es. No tengo más aquí. ¿Son 9 o son 8? Vamos a ver. Si son 8. Influge a flea. Vale. De esta necesitamos otras 4 más. Otras 4 más. Vale. Y necesitamos 10 en total. O sea. Necesitamos bastante carne de zombi. Con lo cual vamos a salir a por ella. Es que maníaco en tirar las cosas. Vale. Entonces. Ahora. Esto lo voy a dejar aquí. Esto lo voy a dejar aquí. La manzana de oro me la voy a llevar. Porque no me necesita. Tengo una patatita. Que esta la voy a dejar para sembrar. La varita ya me da antes de Blaze. Vale. Todo esto lo voy a dejar por aquí ahora. Vale. Esto y esto. Los palitos me los llevo. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto. Vale. Esto. Esto. Y esto es un poco cómodo. Que intentaremos romperla. A ver. Vale. 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 Vamos a buscar más zombis. Voy a coger la otra cuadita. Esta. Vale. Y vamos a intentar que no le den más. Porque ya os digo que necesitamos. A ver. Me parece verá. Aquí. 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 Aquí vas a pillar. Aquí vas a pillar. Vale. Seguir soltando. Que es importante. Hay veces que te aparecen muchísimos zombis machos. Otras veces. Un creeper. Creeper caca. Que no te aparece ninguno, tío. Y la verdad que es. Justo cuando más lo necesitas. Es cuando menos aparece. Necesitamos en total. Hay una bruja. Que vamos. Que no la toco. Ni con un palo. Vale. No. Por aquí nada. Un arquero. Un esqueleto arquero que va a pillar. Que va a pillar. Y ya. Vale. Ahí hay un hombre lobo. Vale. Otro esqueleto. Tío. Es una manera de los esqueletos que hay que decir. Vale. Vale. Vamos. A ver si encontramos más zombis. Vale. Más esqueletos. Ahora. O sea. Ahora. Respaneo. Respaneo. Que ahora solo aparecen esqueletos. Vale. Vamos a ver que más tenemos por aquí. En el caso es que los oigo zombis. Pero no. No lo veo por ninguna parte. Mira. 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 Qué guapo. Mira. Qué guapo. Ay. Me he visto. Venga. Creeper. Párgate ahí. Vale. Otro. Venga. Tío. Venga. 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 Me ha dado más carne podrida. Hoy mi casco. Mi casco se ha roto ya. Voy a tener que hacerme otra armadura. Menos mal que creo que tengo bastante iron. Vale. Uf. Eso me ha sonado a hombre lobo. Tío. Vale. Otro creeper. Pasamos al creeper. Pasamos al creeper. Uf. Que me caigo. Esqueletos. Esqueletos. Pasad vosotros. Vas a pillar. Eso es. Te pillo por la espalda. Tonto. Tonto lava. A ver. Me estáis parando todo lo que tengo detrás. Seguro. Vale. Eso. Venga. A ver. Ha habido días. Tío. Me han aparecido un montón de zombies y demás. Pero es que ahora no aparecen por ninguna parte. Necesito en total. Si no recuerdo mal. 10 infusos flesh. 10. Son 10. Para poder hacer el alma de. Vale. Esto que es. Esto es un jabalí. Bueno. Ya que estamos por aquí. Vamos a cazar. Cazamos. Cazamos. Vale. Oh. No sé qué me ha atorpeado. Pues no me ha atorpeado nada. Oh. Oh. Vale. Zombies. 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 Bien. Vamos a por él. Venga. Vale. Vale. Pillando. Oh. Oh. Necesito. Necesito comer algo ya. Ya. Tengo comida. Bueno. Me voy a comer la monzana de oro. Vale. Uf. Me ha subido muy poco la. Esta patata me voy a guardar. Vale. Se está haciendo de día. Vamos corriendo para la casa. No. 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 Dejarme. 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 Vale. Me estoy regenerando. Pero ya veis como estoy. Con lo cual. Bueno. Pues volveré por esta zona. Eh. Eso que es. Mapache. Y. Pues tengo que. Aparte de conseguir comida. Que es súper importante. Creo que dejé haciéndose unas chuletitas. Que me las voy a comer ahora. Vale. Me voy a ir a por comida. Vale. Me voy a ir a por comida lo primero. Mis chuletitas. 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 Vale. Perfect. Comemos. Comemos. Bueno. Antes de nada voy a plantar. Voy a plantar la manzana. Vale. Es que una de las cosas que no quiero. Es que se me cuelen por aquí bichos. Así que voy a hacer una entradita aquí. Voy a hacer dos puertas. Aunque no tengo madera. Vale. Pero. Poniéndole de momento unas. Vale. Esto por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Ya no tiene por qué colarse nada. Y por aquí. Vale. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Y voy a poner otra más. Vale. Vale. Cagada. Porque eso es. Vale. Y por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Bien. Ya no debería colarse nada. Bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es. Creo que tengo una patatita más. Hay cosas que ya pueden coger. Vamos a ver. Vamos a comprobar. Vale. Sí. Tengo trigo. Vale. No te digo trigo. Pues no llamo el perro. Vale. Hacemos así. Hacemos así. Vamos a coger la patatita. Patatita. Vale. Tengo trigo. Perfecto. Y tengo más semillas. Por lo cual. Patatita sembrada. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale. Y más. 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 ¿Dónde está mi azada? Aquí. Se ha roto. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Y el resto de las semillas. ¿Has he plantado dos? Bueno. Pues ya tengo trigo. Uno. Pero bueno. Pero tengo algo. Bien. A ver. Bien. Vale. Aquí tengo más. Aquí tengo más. Vale. Y aquí tengo más. Vale. Y aquí tengo más. Bien. Perfecto. Si no recuerdo mal. También había plantado zanahorias. Vale. Aquí tengo más trigo. Y aquí tengo más semillas. Había plantado zanahorias. Pero. No veo que aparezcan por ninguna parte. Vamos a tardar un poquito más en hacerse. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Plantamos. Plantamos. La verdad que chicos. O sea. Lo siento mucho. Pero. Ya sabéis que en el próximo capítulo. Pues al cuento de acá os le quito. Porque no quiero pasarme. El congelado. El. O sea. El día congelado. Y con todo congelado y demás. Así que bueno chicos. Pues nada. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado. Darle like. Suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo gameplay. Hasta pronto. Chao. Dale a like y suscríbete. Y ya está.